Bueno, pues ya estoy drenando el agua de este tanque que está bien feo al agua, mira Fea, la voy a drenar y voy a echar los pescados que quedan a este tanco nuevo Que solamente lo llené a la mitad Ahí andamos pescados, también hay una medio amarilla Pero porque cuando puso ese filtro, se dio basura ahí Tengo que hacerlo en la noche como buen hombre trabajador Porque pues tengo trabajo y en las noches no tengo libre, carnal Ahorita voy a pasar esos pescados Aquí voy a grabar un poco Nomás que hay un problema Ayer, antier rompí la red chica Esta, se rompió el palo Ya le saqué lo de aquí, pero no entra Porque tengo que cortarle aquí Y tengo otra red de estas, pero es mucho más grande Mucho más grande Pero esta es, nada más la diferencia en tamaño, loco Le voy a sacar unos pescados con la mano Porque tengo muchos gramos colgando Y luego voy a cambiar a esta Vamos a... Eh, voy a entrar con la grande una vez Porque a ver qué rollo A ver cuántos tocan A ver No sé ni cuántos tocan tengo aquí Vamos a ver De un agarrón, cuántos aquí Alá, boner ¿Cuánto es eso, loco? Uy, puse caca Pero la cantidad de pescados se alcanza a ver ahí Uy, la cantidad de... Creo que son tilapias A ver qué tengo que mostrar acá Vámonos Dios mío, no sé cuántas hay, a ver Vamos a ver otra pasada A ver cuántas hay ¿Cuántas tilapias tenía ahí guardadas, loco ya? Van dos puños de tilapia, no sé cuántas hay Vamos a ver otra pasada Vamos a ver otra pasada Vamos a ver otra pasada A ver A ver Aja Sacaste una máquina de oxígeno Mira esta Mira esta tilapia, ahorita Están de ahí Estas son de mis favoritas No sabía que tenía de estas Mira No, se murió No, ahí está Mira estas tilapias Se llaman chichits o algo así No sé Son como cabezonas Mira, parecen muñeca No, la maté No Sí, es bien Se dio un madrazo Y se metió a otro tambo Por estar bueno Ya se peló Se metió Ah, un catfish No puede ser Un catfish chiquito Pero se enredó en la net Esto va a ser un pedo Para desenredarlo Tienen como púas aquí en la mano Ay Dios mío A ver No Este ya valió Chompa compadre A ver Bueno pues lo liberé Ya lo metí al plan Que ya se salvó Ahora el chumbo Voy a hacer cuando lo quiera Trasladarlo otra vez Cambiarlo a otro lugar Va a ser un chumbo Que se me va a traer en la red Vamos a ver Vamos a ver que más acá Vamos a ver que más acá Vamos a ver que más trae A ver que más trae A ver que más trae A ver si no hay más carne Mira nomás wey La carpota que tengo ahí wey Tengo que echarla ya Matrimuña wey lo que tengo guardado aquí eh Sigo limpiando ahí Mira lo que me encontré Hoy wey me voy a picar Un catfish más grande loco Mira Tengo varios Es como el cuarto catfish que saco así grande eh Tiene buen tamaño Agua limpia Agua cristalina Mañana subo otro video Con los pescaditos Pero en la tarde Ahorita lo que voy a hacer es que Voy a pasearle este líquido Que es el que se usa para Para el agua No sé exactamente cuánto Pero yo le voy a dejar todo buenísimo con esto La vez nos reposaron a nueve horas Ocho horas Ya para mañana en la tarde Debe estar lista para viajar los pescados Y ya lo vamos a poder ver Allá dentro en el fondo del agua Le puse acá Mira ya tiene burbujas Y tiene por ahorita nada más eso La pompita que tenía acá en el filtro Este que hice del bote Ya no quiso jalar Igual que la del otro Entonces voy a cambiar De pompas a otras no sé Más grandes o diferentes A ver que se me ocurre Pero ya quedó Ya quedó esto carnal Listo después Casi la una de la mañana Pero ya quedó Mañana subo El video ya con los pescados Y todo salió dentro carnal Son como las doce y media Ya se murió la otra lámpara Y al fin Quedó limpio el contenedor No sé qué tal se tal Se alcance a apreciar Ya lo estoy llenando de agua Dios mío Cómo batallé Para sacar el agua De este contenedor Loco Hice un poco de lodo aquí Pero no había de otra O sea tengo escobas Tengo botes No 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 Hice un mugero aquí atrás Hacia Traje cubetas y todo Pero Al fin logré hacerle Y al fin logré Que hubiera espacio Entre tanque y tanque Lo lavé por dentro Primero Dios En un futuro Lo voy a lavar por fuera también Pero Necesito que salga Sacate aquí adentro Primero es otro proyecto Que traigo Pero nada No puedo hacer que salga Entonces Vamos a dejar que se Lo voy a llenar Hasta la mitad nada más Medio tanque Y listo Por lo pronto El otro ya quedó Acá están los pescados Tienen mucha de agua Lo que no sé Si dejarlos aquí O regresarlos Al otro tanque Mi idea es regresarlos Allá Con agua limpia Y cambiarla Cada dos meses Entonces vamos a ver Que es lo que Lo que pasa Y pues hasta aquí El videito Ya estamos Yo creo que no Ahorita subo Un video más Nada más En la mañana De los pescados Y el agua Y aquí Como quedaron Y pues nada Darle mantenimiento Y el próximo video Va a ser cambiando El otro tanque Donde están otros pescados Grandes Que se van a llevar El que no sabe Que pescados tengo En este tanque Se va a llevar Una sorpresa Este tanque Es el especial Es el que quiero limpiar Este no lo han visto nunca Cuando esté haciendo el video Y vean que pescados Tengo aquí Se van a sorprender Este si me interesa Mucho Mantenerlo limpio Y este tanque Es la razón Que compre otro Y que estoy limpiando este Porque quiero Primero quería probarlo Con las tilapias Porque si se mueren las tilapias Pues no hay pedo Puedo conseguir más Pero los pescados Que tengo en este tanque Está muy difícil Conseguirlos Entonces Ya quedó listo aquel Estoy llenando de este De agua Y el próximo video Va a ser Limpiando este Que es el mero bueno ¿Qué pescados creen Que tenga aquí? A ver Den su voto ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea?